Bueno, vamos a ver aquí lo que es un primer video de identidades pitagóricas. Vamos a ver la identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. O sea, vamos a hacer la demostración de dónde sale esta identidad pitagórica. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos un círculo de radio 1. O sea, este es el radio, pero el radio va a valer 1. Circunferencia de radio 1, círculo de radio 1. Entonces, este lado que tenemos acá es la X y este lado que tenemos acá sería la Y. Entonces, por pitágoras sabemos que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Esto sería por el teorema de Pitágoras. Esto acá es 90 grados. Este triángulo de acá vamos a hacer que es el mismo que este que está aquí, para trabajar acá con más espacio. Ahora, recordemos que si yo tomo un ángulo, o sea, para este ángulo que está acá, o igual puede ser para este, pero vamos a tomar este ángulo que está aquí. Para este ángulo que está acá. Llamémosle theta, ¿verdad? Para este ángulo. Este sería el lado opuesto. Y para este ángulo, este sería el lado adyacente. Ahora, el seno es igual, opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa es R. Esta sería la hipotenusa que vale 1. Entonces, seno del ángulo, vamos a empezar a hacer la parte de la demostración. O sea, seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que es este que está acá, que este opuesto de aquí es mi Y. ¿Verdad? Vamos a poner opuesto, sobre la hipotenusa. Ahora, recordemos que el opuesto es Y. ¿Verdad? Este es mi opuesto. Y la hipotenusa es R, que sería igual a 1. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale Y, Y sería igual a R por seno del ángulo. Pero recordemos que R es igual a 1. ¿Ok? Entonces, esto es como que fuera lo mismo que decir Y igual seno del ángulo. Y es seno del ángulo porque R es 1. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con el coseno? Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente sería X. Y la hipotenusa siempre va a ser R. O sea, que podemos decir entonces que X es igual a R por coseno del ángulo. O sea, X es igual a R coseno del ángulo. Pero, como R es 1, 1 por coseno del ángulo, pues va a ser solo coseno del ángulo. Entonces, X es igual a coseno del ángulo. Entonces, lo que hacemos ahora es una sustitución. Del teorema de Pitágoras, que está acá, ¿quién es X? X es coseno del ángulo. Entonces, yo pongo... Vamos a ponerlo en rojo. O sea, X es coseno del ángulo. Ahora, como está al cuadrado, se pone coseno del ángulo al cuadrado. Eso sale de acá. Y, ¿quién es Y? Y es seno del ángulo. Entonces, más seno del ángulo. Como la Y está al cuadrado, el seno del ángulo va al cuadrado. ¿Y quién es R? R es igual a 1, porque habíamos dicho que esto es una circunferencia con R igual a 1. Entonces, 1 al cuadrado, 1. Entonces, de aquí sale la identidad. Por eso es que le llaman Pitagórica. Porque salen de acá del teorema de Pitágoras, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. O sea, de aquí sale esta identidad. Y de esta vamos a sacar las otras dos, que son consecante y concosecante, en el siguiente video. Muchas gracias.